Muy buenas a todos chicos, estamos en el canal, soy Alex y gente, estamos con Layers of Fear 2, vale Os vengo a traer esta partidita, está muy interesante, es un directo que lo hice en Twitch Que lo hago todas las noches a partir de las 10 y media hora española, que abajo en la descripción, en Twitch Y es un juego que me gustó muchísimo, y ya lo he acabado, vale Llevo con estos vídeos, son, lo acabamos en dos directos, de dos horas y pico creo que fueron Llevo con este, con los dos estos directos, con los dos vídeos estos que hice en directo O sea, llevo con los directos como un mes, cosa así, sin que ya es hora que lo empiezo a subir Es una historia que me ha gustado, un poquito liosa me gustó, pero yo soy un jugador más de shooter competitivo Más que juego de historia, así que si me pone un poquito complicado la historia, pues no lo suelo entender Así que dicho gente, os voy a dejar con esta partidilla, y espero que os guste de todo Suscribirlo, darle like, comentar, se agradece un montón, y compartir el vídeo porque se agradece Y lo he dicho, todas las noches abajo en la descripción, en Twitch O jugando a Apex, Roblox, o ahora que voy a darle la palabra, así que lo he dicho gente, se agradece Ha cambiado, tío Pues no sé por qué salió del espejo, no sé si ni siquiera cierra un espejo Yol, vale, mira acá Vamos a abrir un cajón, en donde no hay nada Ah bueno, sí, sí hay De cara a la lista de compra Replica una pistola, de chispa del siglo XVII Polvo de chispa Tachado Polvo de 4 barreras, 66 libras cada uno Munición 5K, 100 piezas cada uno Maniquí 100 100 maniquí Pero qué coño vas a hacer con 100 maniquíes, tú Hostia Se está poniendo interesante ya Solo uno de los otros sabe lo que debe hacer Solo uno sabe lo que está en juego El otro no necesita saberlo No necesita entender, solo escuchar y actuar Perfecto Ojo, linterna Se emborracho No, está haciendo miedo, ¿no? Tengo que ir a estar igual Ah, de esta parte cuando ahora vi me acuerdo, tío Ratas, tío, como no Otra vez mierdas secas Bro, lo pendejo por favor de salir Screamers Bro Me ha ganado de irte sin la OBS Poner a la misma configuración que el OBS normal Cierra la puerta Cierra la puerta No, si, 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 si ya sé Cierra la puerta, no, si, si, si ya sé Tengo miedo Tengo miedo Hav.. Vamonos Vamonos, algo más ¿Puedes, por favor? Gracias ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Miquel que no había rotado puerta! ¡Oh! 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 ¡Maniquí! 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 ¡La puerta detrás de ti! ¿Qué? ¿Qué se ve la puerta detrás de mí? ¡Ojo! Tenemos otra película. La casa. ¿Qué me pasa si intento hacer que lo vea si no me ocupe la menos posibilidad de hacer un porciento de CPU y 10 MB de RAM? ¿10 MB de RAM? ¿Desde cuándo 10 MB de RAM? Tu joya, bebé. No vas a poder hacer que la CPU te vaya un 1%. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Cambia de escena! Más tranquilidad. Más tranquilidad. Ya estamos otra vez. Vale, 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 vale. Vale, estamos de vuelta. Ponte la máscara. Eso, nae. ¿Qué piensas? Muestra tu verdadera cara. What the fuck, tío. ¿Qué cosa nueva? ¡Ah, sí! Los reyes de película. Ah, es un toque. What the fuck? Tengo un Intel Antor de 1,44 GHz. Hombre, 1,5 GB de RAM. Un sistema operativo ocupado. Entonces yo no sé cómo puedes tirar como 1,5. Esto lo deja encendida, así que bueno. Vale, a ver qué tenemos. Vale, esta imagen era del principio. Esta es la segunda que me he encontrado. Esta es la tercera. Es como... Todo lleno de gente. Ese pavo de blanco es el famoso. Y aquí rodando la película. Puede, ¿no? No, este es el barco. Este es el barco. Este es el barco ardiendo. Creo que se le fue de las manos la película. Y ¿por dónde se subió arriba o por aquí? Y los cuadros que me fijas ahora están aquí. Se ponen todos. Ojito, ojito, ojito. Y quiero ver si se ve la lluvia, tío. Pórtate, güey. No me jodas, pero pórtate, mi madre. Pero ya es mejor. Esto ha sido como una mierda, ¿sabes? Lluviendo. Estamos en mitad de un barco. ¿Es un barco hundido? What the fuck. Me decían que hay algo en el agua, ¿sabes? No solo aquí en el barco, sino en el agua hay algo, tío. Yo flipo en siete colores... En medio, tío. Vale, la segunda... Cinta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un animal hungry no piensa. Lo sabe, lo necesita, lo actúa. A ver si se puede creer en guerra. Eso es ya otra cosa, pero sigue siendo malo. En 2020, claro. Hace como 4 años o 5 años un portátil y bueno, pero en pleno 2020 igual que el GMT-15 ya es malo, ¿sabes? Ha avanzado tanto ya de tecnología que... flipos. La serie 3000 de gráfica la tenían que haber sacado dentro de unos 4 o 5 años, más o menos. Porque si la RTX 2060 Super de 8GB sirven para juego, incluso desde 8 años hasta... O sea, en 2028 podemos seguir jugando con una RTX 2060 Super de 8GB. O sea, no tienen que haber sacado la serie 3000 de gráfica por ahora. Pero la han sacado. Ah, vale. Otra vez estamos, tío. Flipo, tío. Uff. Eso sirve para todo el mejor producto. Vale, a ver. Me parecer... Me... Me pasaré a AMD con la nueva serie de AMD que han sacado. Si no me han sacado esta serie de AMD, yo no me paso a AMD. Me paso a AMD por la nueva serie 5000 que han pasado y me voy a pasar a AMD con la nueva AMD. Yo, cuando me pillan AMD... Eh, a todo esto habla Procrack, bro. A todo esto. Yo, AMD, me voy a comprar AMD cuando saquen el AMD 5900 o el 5950. Uno de los dos me voy a comprar. Añadiendo la RTX 2060 Super de 8GB para cambiárselo a mi ordenador actual. Pero yo un... Un procesador de AMD. El AMD Ryzen 9 3000 y pico no me lo iba a comprar. Ni de coña. Pero el nueva AMD... 5000 si me lo voy a comprar, tío. Debes sacar tu dinero. Mi dinero de años ahorrando. Literalmente. Llevo años ahorrando y no me he gastado nada, tío. De sus padres. El dinero que tengo llevo... Con este dinero ahorrándolo como unos 3 años. ¿Sabes? Se ha pasado un poco. Por sus padres. He hecho muchísimas cosas. Y he ayudado en muchísimas cosas. Y he trabajado en cosillas para tener dinero. Ahora no trabajo, gato, pero... He trabajado en un negocio... De mis tíos y he estado un... No he ganado una mierda, pero... He ayudado con muchas cosas. Con muchos trabajos. Con tu puta madre, tío. Y me han pagado. Literalmente. Esto lo pongo en la cara. ¿Quién lo dice, gato? Que tiene 14 años. Estoy mamadísimo. Ya de por sí. Bueno. Ya estamos dando huertas otra vez en espacio-tiempo, tío. Literalmente. He ayudado a montar batteries. Y me ha ganado propina. Y esa propina, en vez de gastármelo en un móvil. Me estoy ahorrando. Para un futuro. O para un nuevo ordenador. O para cambiar de componente el ordenador actual que tengo. Me tiene procesador gráfico y placa base más potente. De lo que tengo ahora. Pero he ayudado y he hecho cosillas en donde me tienen que dar dinero. Porque está desde por la mañana. Trabajando. Cago en tu puta madre. Me ha asustado, coño. No he visto el de este. Ostio, susto. Porque soy el personal de buena idea, tío. Eso sí es medio terror. Yo tengo tiempo libre. Yo tengo mucho tiempo libre. Solo que hace años. No ahora. Hace años. He ayudado a cosas. O a unos trabajos. A montar algo. Y me he llevado propinas. Y me lo he ahorrado, tío. Pero estoy enciendo el volumen. ¿No sube más? Ya sube más. Yo por mí ningún problema, eh. No sube más, tío. No. ¿Vas a subirlo? Con tu puta madre. Sé lo que me espera. Sé lo que me espera. Sé lo que me espera si me paro. 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 Yo no dije que no subas. Pero está mejor. Está mejor, eh. Me... Me... Partida espiandante Ah, espérate cara, tenemos un mecanismo de puertas, madre mía tío Ya hace 500 cosas Coño Bro Oh Vale, que no vale nada Aquí o... Miria Por ti que estás... Voy a pasar toda una parte de cinta traemos que referte No, no quiero pasar a Movistar, gracias Ahora sí Vamos a cerrar mejor que no por culo Sabemos que tenemos un bicho de atrás No hay que ir para arriba Vale, no, no hay que ir para arriba Pero yo voy No hay que ir para arriba Eso es que he pasado a la casa Otra nota Hora de descripción de las actividades 1.5 empiezo a patrullar de cubiertas inferiores 1.30 La sala de máquinas parece que está en orden, moviéndome a la bodega de carga 1.38, he escuchado ruidos sospechosos entre la carga Voy a investigar, la linterna estaba rota Tuve que volver para conseguir una repuesta, línea rodeada en rojo Daño a la propiedad de la compañía, deducido del pago Negligencia, se recomienda acción disciplinaria 1.53, se reanuda la patrulla sin más Atercado, 2.30, fin del turno Ok Mejor gráfico ojo Ay, gato Que poco sabe de la humanidad Con tu puta madre, el susto me ha dado Qué coño es eso, tío Escuchas arriba ruido, ¿no? ¿De qué se trata la peli? Pues de película Una película de miedo Están siete cámaras de luces Hay que darle click para subir Bueno, aquí no tenemos otra Ah, no, seguimos para acá, vale, vale No sé por qué No sé por qué lo estaba viendo para darle, tío Empezamos rompiendo las luces Después de un momento de tranquilidad ¿Por qué ahí se aparecen las cosas, tío? ¿Tienes miedo? ¿De qué? Eh, sí Eh, miedo psicológico Ah, cocinera No, no, no le doy No le doy un ticket de 1.80, super 32, y la ran Sí, sí, sobre todo mi estatal Me pasa de una Sí, sí, es importante que después te dan una mierda ¿Por qué se ofrece la comida, tío? Joder Sí, comida flotante ¿Qué tipo de droga se ha tomado mi personaje, tío? Para esto Sí, sí ¿Qué tipo de droga nos hemos tomado como para... No sé A ver, a ver, comida flotante Yo por lo menos el sentido no se lo encuentro, si te digo la verdad Ah, comida flotante que desaparece Y volvemos al inicio Vale, la puerta ahora está al revés Ya viene comida flotante Me droga de la buena Sí, sí, la droga, vamos ¿Eh? ¡Cautoputa! ¡Madre! La primera vez que me ha asustado de verdad, tío Ah, ya la comida podrida